Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro culto, ¿sí? Y le voy a pedir a nuestra hermana Sonia que nos haga una oración de comienzo. Padre Santo, Padre Bueno, Dios de bondad, de misericordia, adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias, Padre, porque en esta mañana podemos estar en tu casa de oración, en tu día santo, para así adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Padre Celestial, bendice a cada hermano que se ha dado cita, a los hermanos que están conectados, que en esta mañana podamos recibir una bendición especial de parte tuya, Padre, pero sobre todo que podamos adorar tu nombre con todo nuestro corazón, con libertad, Padre Celestial. Padre, si alguno está con necesidad, Padre Celestial, con alguna petición, Señor, que sea contestada, que tú traigas libertad, que tú traigas provisión, Padre Celestial. Oh, Señor, y que podamos recibir testimonios de las grandes obras que tú haces. Si alguno necesita sanidad, Padre, en esta hora trae salud, Padre Amado. Bendice, Señor, esta joven que está dirigiendo, Padre, a toda su familia, nuestro pastor, Padre Celestial. Bendice a cada joven, Señor, que día a día, Señor, Padre Celestial, buscan, Señor, seguir hacia adelante, que se están esforzando, Señor, en buscar tu presencia, Señor. Que estas experiencias espirituales, Señor, Padre, les ayude a seguir hacia adelante, Padre Celestial, y que ellos puedan desarrollar aquellas cosas que tú has puesto en sus manos, Señor. Glorifícate en esta mañana, Padre, en cada oración, cada cántico, cada palabra que sea expresada, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre y para la edificación de nuestras almas. Te lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y en esta mañana hemos venido con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Amén. Así que vamos a estar puestos en pie y vamos a cantar con gozo el coro, Aquí se siente la presencia de Dios. Gloria al Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Gloria a Dios. Un tono más bajo. Gloria a Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso el Señor. Aleluya. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia. Aquí se siente la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Vamos a hacer la oración por la palabra y le voy a pedir nuestro hermano Melvin si nos puede hacer esta oración. ¡Gloria al Señor! Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque estamos, Señor, una vez más delante de tu presencia. Esperando, Señor amado, Padre, que todo lo que hagamos, Señor, Padre, sea agradable a ti, Señor. En estos momentos, Señor amado, Padre, vamos a escuchar tu palabra, Señor. Que cada día cale lo profundo de nuestros corazones, Señor. Podamos ser hacedores de la misma, Señor amado. Que, Padre, que en todo momento, Señor amado, tú tengas el control de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea a luz en nuestro caminar, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas. Y en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. La palabra va a ser leída en 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la participación de tu Santo Espíritu. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conoscupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a cantar el coro, ya que has puesto la mano en el arado. Gloria a Dios, adoramos al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso el Señor. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Sigue a Cristo como un fiel soldado, que algún día la recompensa tú tendrás. Y que a Cristo como un fiel soldado, que a tu vida la recompensa tú tendrás. Cristo crece, que te da una corona, hay que buscarla con ayuno de oración. Olvidando la vieja levadura, y sirviéndole con todo el corazón. Olvidando la vieja levadura, y sirviéndole con todo el corazón. ¡Gloria a Dios! Vamos a ir nuevamente en una oración, y vamos a una oración para que Dios quite todo impedimento que haya en nuestras vidas. Y le voy a pedir a nuestro hermano Lauro que nos haga esta oración. Oremos. Amado Padre Celestial, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, la cual tú nos concedes en esta mañana. Esta mañana, Señor, especial de tu santo día de reposo. De podernos unirnos, de poder estar juntos, Padre Celestial, en armonía contigo, Señor. Para darte, oh Dios eterno, la gloria. Para darte la honra. Porque tú eres merecedor de toda alabanza, Señor. Tú eres merecedor, Padre Celestial, oh Dios eterno, de toda adoración, Señor. Porque tú eres un Dios grande, el dueño, oh Dios eterno, de nuestras vidas, y aún de todo este universo, Señor amado. Y del planeta Tierra, el cual tú creaste, Señor. Y lo habilitaste, Señor amado, para que el hombre pudiera vivir, pudiera desarrollarse, pudiera crecer, Señor amado. Y pudiera, Padre Santo, adorarte. Gracias, Señor amado, oh Dios eterno, porque tú siempre nos has amado. Porque tú siempre nos tienes, Señor amado, oh Dios eterno, en tus noticias. Tú reservas para celestial nuestro cuidado. Porque tú, oh Dios eterno, siempre estás atento a nuestras necesidades, a nuestras súplicas, Señor amado. Para, oh Dios eterno, glorificarte en nuestras vidas. Por tanto, seguimos adorándote. Seguimos dándote la gloria y la honra, Señor amado. Porque, oh Dios eterno, en esta mañana, tu presencia se deja sentir. Oh Padre Celestial, oh Dios eterno, podemos contemplar la hermosura tuya. A través, Señor, de tu palabra. A través, Señor amado, de tu manifestación. A través, Padre Celestial, de tu Santo Espíritu, podemos ver tu grandeza, Señor amado. Aunque como humanos, oh Dios eterno, con debilidades. Pero tu misericordia es tan grande, Señor amado, que aún están por encima, Señor amado, de nuestras debilidades. Porque tú no consideras, Señor amado, oh Dios eterno, oh Padre Santo, nuestras debilidades. Oh Dios eterno, porque aún así, tú haces grandeza, tu misericordia y tu amor sigue siendo impartido en nuestras vidas. Padre, somos inmerecedores de tanta grandeza, de tanto amor. Oh Dios eterno, Señor amado, que tú tienes para con nosotros, Señor. Señor, en esta mañana, oh Padre Santo, mañana especial de tu día de reposo, te pedimos, Señor, que tú trates con nuestras vidas. Que tú administres a nuestras vidas, Señor amado. Que, Padre Celestial, tú supla, oh Dios eterno, todas aquellas cosas que sean necesarias en nosotros. Si hay algún vacío, tú lo llenes, Señor amado, oh Dios eterno. Y que tú rompas, Padre Celestial, toda cadena, tú rompas toda atadura, tú quites todo aquello que impida, Señor amado, que podamos acercarnos a ti, Señor amado, Dios eterno. Porque a través de nuestro acercamiento a ti, Señor amado, hay, Padre Celestial, derramamiento de tu presencia, de tu poder en nuestras vidas. Permite que cada día, Señor amado, podamos agarrarnos de tu manto, Señor amado. Cada día podamos extender nuestra mirada hacia lo alto, oh Dios eterno, nuestra mirada hacia el trono de la gracia, Señor. Porque ahí estás tú, Señor amado, con disposición, oh Dios eterno, de extender tu mano, de glorificarte en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor amado. Oh Padre Santo, oh Padre Santo, y guiar tu pueblo, Señor amado, hacia Puerto Seguro, porque tú eres Padre Santo el Supremo. Porque tú eres Padre Celestial, ese Capitán por excelencia, el cual lleva la nave a Puerto Seguro, Señor. Tu iglesia está en tus manos, tu pueblo está en tus manos. No hemos aquí, Señor amado, eme aquí, oh Dios eterno, junto con tu pueblo, Señor amado, en esta mañana, glorificándote, bendiciendo tu nombre, dándote la gloria y la honra, Señor amado. Porque tú eres merecedor, Padre Celestial, de tanta alabanza, Señor amado. Porque las cosas que tú has hecho son grandes, porque las cosas que tú has hecho en medio de nuestra vida, en medio de tu pueblo, es grande. Por tanto, Señor amado, no nos cansamos de honrarte. Por tanto, no nos cansamos de buscar, Padre Celestial, ese rostro tuyo. Porque ahí, oh Dios eterno, encontramos armonía en nuestras vidas, Señor amado. Padre, yo te pido que tú quites todo aquello, que tú rompas toda cadena. Que Padre Celestial podamos, Padre Celestial, estar unidos en un solo pensamiento, en un solo propósito. Ese sea el de adorarte, ese sea el de buscar tu presencia, ese sea el de honrarte, Señor amado Dios eterno. Que tú quites, Padre Celestial, todas aquellas cosas que nos distancian de ti. Hay muchas cosas, Padre Santo, que nosotros ponemos, Padre Celestial, como obstáculo. Permite, Señor, que todas aquellas cosas que nosotros ponemos como obstáculo, Señor amado, tú las quites, tú las rompas. Tú quites todo impedimento. Tú, Padre Celestial, quites toda ligadura del enemigo. Tú, Padre Santo, rompas, Señor amado, todo vínculo. O Padre Celestial, que trate el enemigo, poner para que tu pueblo no pueda seguir hacia adelante, para que tu pueblo no pueda crecer. Señor, quita, Señor amado, toda altimaña del enemigo. Quita toda trama del enemigo y permite, Señor, que tú te sigas glorificando en medio de tu pueblo. De una manera especial, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos contemplar, Señor, tu hermosura a través de todas las cosas que tú has creado, Señor amado. Los cielos, Señor amado, la tierra, la vegetación, todo lo que tú has creado, Señor amado. Nos muestran tu presencia. Nos muestran, Señor, que tú eres el creador. Nos muestran, Señor amado, que tú eres el grande y sublime, Señor. Por tanto, este día, Señor especial que tú has creado, para bendición, Señor amado del hombre, para tu gloria y para tu honra, y para que te contemplemos, Señor, dentro de tu hermosura, Señor amado. Gracias te damos. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Oh, Padre Santo, y sigue glorificándote en este día. Sigue, Padre Celestial, manifestándote en este día. Sigue tocando nuestras vidas. Padre Celestial, que tú traigas palabras de aliento, palabras de consejo, palabras para el celestial de bendición para nuestras vidas en este día. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar tu mensaje. Necesitamos escuchar tu consejo, Señor amado, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor amado, donde la palabra se está cumpliendo, donde están habiendo acontecimientos, Señor amado. Oh, Dios eterno, que marcan tu venida. Y que, Padre Santo, viene opresión para celestial sobre este planeta tierra, pero sabemos que tu iglesia está en tus manos. Y que tu iglesia, Señor, va a triunfar. Tu iglesia va a vencer y va a ser sostenida por ti de una forma especial, Padre Celestial. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu hija amado, quien merece la gloria y la honra por los siglos. Amén. Yo repartí una parte y como primera parte le voy a pedir a nuestra hermana Naya Lía, a nuestra hermana Ashley, que nos dejen lo que tengan para el Señor. Humano, que se le bendiga. Esta mañana vamos a cantar el himno, Perfume a tus pies. Como todos lo saben, nos acompañan con su adoración y con su alabanza. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. No me quiero conformar. Yo quiero enamorarme más de ti. Y enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz. Y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí. Por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano. Hasta aquí hemos llegado. Por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Y enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con todo lo que tengo y lo que soy. Con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a mujer, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Vamos, que se le bendiga. Esta mañana yo voy a cantar Háblame Señor. Háblame Señor, háblame, quiero oír tu voz consolándome. Háblame, quiero oír tu voz consolándome, como tu siervo Samuel mientras dormía. No importa cómo me hables, no importa que mi alma llore. Señor, yo quiero oír tu voz consolándome, Señor yo quiero escucharte, háblame. Háblame, no importa cómo me hables, no importa cómo me hables, no importa que mi alma llore, Señor yo quiero escucharte, háblame. Háblame Señor, háblame, quiero oír tu voz consolándome. Háblame, no importa cómo me hables, no importa cómo me hables, no importa que mi alma llore, Señor yo quiero escucharte, háblame. Háblame, no importa cómo me hables, 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 no importa qué mi alma llore, Señor yo quiero escucharte, háblame. En un minuto Dios, lo que te pido, que te acerques y me hables al oído. Por un minuto, Dios, lo que te pido, hay que hacer que si me hables al oído. No importa cómo me hables, no importa que mi alma llore, Señor, yo quiero escuchar, háblame. No importa cómo me hables, no importa que mi alma llore, Señor, yo quiero escuchar, háblame. No importa cómo me hables, no importa que mi alma llore, Señor, yo quiero escuchar, háblame. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria al Señor. Antes de terminar, quiero pedirle o decirle a la iglesia, especialmente a los adultos, que necesitamos de su ayuda. Porque ustedes son nuestro ejemplo. Los jóvenes hemos estado orando y hemos estado viniendo a orar en la mañana porque queremos crecer espiritualmente y queremos ver las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas que se cumplan. Pero una de nuestras peticiones también es que la iglesia también crezca y que todos podamos ver su espíritu derramado y ese avivamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no podemos solos, ni queremos hacerlo solos. Necesitamos de cada uno de ustedes y por eso les pido y les suelto a la iglesia que nos ayude. Porque Dios nos ha mandado a una unidad y no solamente depende de un grupo, ni de los jóvenes nada más. Así que yo les pido que también pongan de su parte y nos ayuden. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí mi parte. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios nos guarde en esta mañana. Le damos gracias al Señor, amado hermano, por estar aquí en medio de la casa del Señor. Hay algo poderoso que la hermanita Emilian ha dicho en este momento. Y es que la iglesia, para que haya bendición, tiene que ser una sola. En todo el sentido de la palabra. Para que haya gloria del Señor en nuestras vidas, tiene que haber un solo pueblo, un solo cuerpo. En esta mañana nos sentimos contentos y agradecidos del Señor. Gracias al Todopoderoso. Nuestros hermanos a través de la plataforma nos escuchan mejor. Los están escuchando a todos ustedes. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a cada uno de ustedes en sus hogares, amados hermanos, y poder compartir de la gloria del Señor. Todavía estamos, ¿verdad?, tratando de ecualizar todo, de llevar todo en los volúmenes necesarios para que todos se escuchen al unísono o al mismo nivel. Pero sabemos que hemos de llegar a ese momento de poder estar, ¿verdad?, todos acoplados para que ustedes allá, mis hermanos que están conectados, nos puedan escuchar mejor. Señor, le digo que gracias al Señor, hemos podido complementar todo y por eso, amados hermanos, gracias al Señor, podemos tener, ¿verdad?, el sistema funcionando en su totalidad. Hoy y esta mañana la iglesia se ve poderosa, se ve muy linda. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, gracias al Señor por Paquito que está con nosotros, por Gladys que está con nosotros, gloria al Señor, por Isabel que está con nosotros. Que sabemos, ¿verdad?, que por condiciones hay momentos en que no pueden llegar, pero le damos gracias al Señor porque en esta mañana pueden estar en medio de la casa del Señor y podemos adorar el nombre del Señor. Vamos a escuchar palabra de Dios, vamos a estar en oración, gloria al Señor, para así entrar en la palabra y mientras oramos le pido a la hermana Edelis que pase por este lugar. Padre Santo, te adoramos y te damos gloria, Señor, en esta mañana, Padre amado, de tu santo día. Señor, estamos, oh Padre amado, oh Jehová, Señor, dispuestos a recibir tu bendición, Señor, en cada momento, en este momento, a través de tu palabra, habla a nuestras vidas, trae refrigerio a nuestros corazones. Padre amado, Padre amado, que impacte nuestras vidas, Señor, aquí en la localidad, Padre amado, como tanto aquellos hermanos que están conectados. Señor, bendice, oh Jehová, a tu pueblo y trae, Señor amado, oh Jehová, tu bendición. Háblanos, utiliza, Padre Santo, Señor, oh Jehová, a nuestra hermana en este momento, Padre amado, Señor, con tu palabra para nuestras vidas. Padre, te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Yo estoy contenta y asustada al mismo tiempo, pero eso es algo normal, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús, aleluya. Quise imprimir lo que había escrito, pero me gusta leerlo antes de tomar la parte. Porque leer y hablar como que no, me pongo un poquito nerviosa. Gloria al Señor y se me va todo. Pues me gusta siempre repasar, 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 para cuando pues tomé la parte, pues soltar lo que Dios me dio. Pero cuando voy a leer los documentos, pues me faltó una parte y te podrán imaginar. Me puse un poquito nerviosa, pero gloria al Señor. Dios tiene todo el control. Gloria a Jesús. Antes de comenzar, gloria al Señor, en lo que Dios me ha dado. Gloria al Señor Jesús. El tema de esta mañana, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dios nos advierte de las pequeñas zorras. Gloria al Señor. Cuando vino a mi mente y a mi corazón hablar de las zorras, yo decía, zorras, pero ¿por qué zorras? Y más adelante, gloria al Señor, vamos a saber por qué, gloria al Señor, aleluya. Dios nos advierte de las zorras. Pero quisiera cantarle un himno, gloria al Señor, un himno que me gusta mucho. Y es merecedor de alabanza, gloria al Señor. Y en esta mañana, gloria al Señor, me gustaría cantarlo, gloria a Jesús, aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Que nos des el alabanza, mis hermanos, gloria al Señor, aleluya. Bendecido sea tu nombre, Dios. Santo, santo, santo eres, Señor. Merecedor de alabanza. Gloria a Jesús. Aquel que vino a salvarme, gloria al Señor. Merecedor de alabanza. Que siendo yo un pecador. No escatimó su linaje. Para morir en la cruz. Merecedor de alabanza. El día en que no le alabo, el alma se me entristece. El día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande. Un sacrificio tan grande. No lo puedo pasar por alto. En el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, gloria a Jesús, aleluya, santo tú eres Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo puedo pasar por alto, trece veces le digo santo, aunque diga que soy. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no lo puedes pasar por alto, trece veces le digo santo, aunque diga que soy. Aleluya, gloria al Señor, te adoramos Jehová, te adoramos Maestro, te adoramos Señor, aleluya. Qué lindo es alabarte, Señor, qué lindo es glorificar, Señor, aleluya, bendecido sea tu nombre, Jehová. Qué lindo, Señor amado, qué lindo, Señor, aleluya. Santo Jesús, santo, santo, santo Jesús, aleluya. Santo tu eres Jehová, bendecido sea tu nombre, Jesús, aleluya. Santo Jesús, aleluya. El don que no haya alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, un sacrificio tan grande, no lo puedo pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy nuevo. Santo, santo, santo. Gloria al Señor, aleluya. El día santo, aleluya, que no le alabamos, gloria al Señor, nuestra alma se entristece, gloria a Jesús, aleluya. Hay momentos difíciles en nuestra vida, gloria al Señor, aleluya. Y en ese momento, gloria al Señor, alcemos nuestras manos, adoremos al Señor, no importando la situación, gloria al Señor, en la cual estemos pasando. Dios nos va a dar fortaleza, gloria al Señor, gloria a Jesús. Como les decía ahorita, gloria al Señor, el tema en esta mañana, gloria al Señor. Dios nos advierte de las pequeñas zorras, gloria al Señor. En Cantares, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 15, gloria al Señor, nos dice, cazando las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestras viñas están en cierne, gloria al Señor, aleluya. Las zorras pequeñas son un animalito pequeño, gloria al Señor, aleluya. Que de primera instancia, gloria al Señor, nos parecen, gloria al Señor, inofensivas. Nos parecen, gloria al Señor, que hasta nos dan hasta deseo a aquellos que les gustan los animales de tenerlo, gloria al Señor, como mascota, porque son tan chiquititas, tan inofensivas, gloria al Señor, que la deseamos tener como mascota, gloria al Señor. Pero no sabemos, gloria al Señor, aleluya, que las zorras son bien dañinas, gloria al Señor, para las viñas. Son tan dañinas, gloria al Señor, aleluya, que se meten en los lugares más pequeños, gloria al Señor, están bajo la tierra, gloria a Jesús. Y van dañando, gloria al Señor, aleluya, las raíces. Las raíces, gloria al Señor, aleluya, las van dañando, las va contaminando, se las va comiendo. En el momento, gloria al Señor, que la vi, la vi, que el fruto está a punto, gloria al Señor, de darle el fruto. En el momento que esa planta, gloria al Señor, está para dar su fruto, gloria al Señor. Ahí es cuando vienen las zorras, gloria al Señor, a querer dañar ese fruto que fue sembrado, gloria al Señor, y está a punto de germinar, gloria al Señor, aleluya. Como todos sabemos, gloria al Señor, la vi, Dios nos compara, nos compara mucho con la viña, gloria al Señor. Nosotros somos la viña, gloria al Señor, aleluya. Que damos fruto, gloria a Jesús, aleluya. Como lo dicen cantares cinco, gloria al Señor, que damos fruto, el fruto de la paz, el fruto del gozo, el fruto. Y seguimos mencionando los frutos del Espíritu, gloria al Señor, que cada uno sabemos, Señor Jesús, aleluya, que tenemos en nuestros corazones. Entonces, la zorra, gloria al Señor, aleluya, es un, es un, vamos a ponerlo, gloria al Señor, en esta mañana, que son pequeños demonios, el Señor los reprenda, que van socavando la viña, gloria al Señor. Nosotros somos la viña, gloria a Jesús. Dios siembra ese fruto en nuestros corazones, gloria al Señor, los frutos, aleluya, del Espíritu. Y cuando el enemigo ve, gloria al Señor, que esos frutos están por germinar en nuestros corazones, aleluya. Envía a esos pequeños demonios, gloria al Señor, a socavar, gloria a Jesús, aleluya, esas raíces. Y en el momento, gloria al Señor, que vamos a dar fruto, gloria al Señor, aleluya. En vez de dar amor, gloria al Señor, lo que tenemos, aleluya, en nuestros corazones es odio, gloria al Señor. Porque el enemigo se ha encargado, gloria al Señor, de dañar esas raíces, gloria a Jesús. Y en esta mañana, gloria al Señor, el Señor nos amonesta, gloria a Dios, aleluya, a que podamos detectar esas pequeñas zorras, aleluya, que están entrando en nuestras viñas, porque, gloria al Señor, entran bien astudamente, gloria al Señor, y no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, lo pensamos que son tan inofensivas, y no le damos importancia, gloria al Señor. Importancia, aleluya, como no hacer lo que Dios nos dice, gloria al Señor. Ah, yo no voy a leer la Biblia hoy porque estoy cansado, gloria al Señor. Yo no voy a orar hoy, o lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy, gloria al Señor, porque estoy cansado. Son pequeñas zorras tan inofensivas que van socavando, gloria al Señor, tu vida espiritual, aleluya. Y en esta mañana, gloria al Señor, el Señor nos está amonestando, gloria al Señor, que esa vida espiritual, aleluya, no la podemos descuidar. Esa vida espiritual, aleluya, no podemos, gloria al Señor, aleluya, descuidarnos. No estamos en tiempo de dejar para después, para ahorita, gloria al Señor, el orar, el leer la palabra, gloria al Señor, aleluya. Esta iglesia, gloria al Señor, vamos a hablar de la iglesia de Fajardo, gloria al Señor, aleluya. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado, gloria al Señor, aleluya, que vamos a florecer, gloria al Señor. Y estamos a punto, gloria al Señor, de este fruto, gloria al Señor, aleluya. ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo? Socavando, socavando, gloria al Señor, los simientes, gloria al Señor, aleluya. Socavando esas raíces, gloria al Señor, poniendo contienda uno con el otro para desenfocar, gloria al Señor, lo que Dios quiere hacer, aleluya. Para Dios de la gloria, cuando empecemos a darle el fruto, gloria al Señor, aleluya, no demos el fruto, gloria al Señor. El tiempo se nos está acabando, gloria al Señor, el tiempo se nos está acabando, gloria al Señor, aleluya. La bendición, gloria al Señor, viene, gloria a Jesús, aleluya. La bendición la hemos de recibir pronto, gloria al Señor, aleluya. Porque estamos, gloria al Señor, por el fruto. Estamos, gloria al Señor, Dios está, gloria a Jesús, aleluya. Para recoger el fruto, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué fruto le vamos a entregar al Señor cuando vengas a recoger ese fruto, gloria al Señor, aleluya? ¿Qué fruto le vas a dar al Señor, aleluya? Cuando Él venga, gloria al Señor, y te diga, cuidaste. Cuidaste de lo que te di, gloria al Señor. Lo cuidaste, gloria al Señor, aleluya. Lo cuidaste, gloria al Señor, aleluya. O la zorra, gloria al Señor, durante la noche, durante ese momento en el cual tú estabas pensando, divagando en cosas que no tienes que estar pensando, aleluya. El enemigo vio, gloria al Señor, el fruto, gloria a Jesús, aleluya. Y te lo arrancó, gloria al Señor. Muchas veces no nos damos cuenta, gloria al Señor. Nuestros corazones se llenan de amargura. Nuestros corazones se llenan, gloria al Señor, aleluya. Sin deseos de venir a la iglesia, gloria al Señor. Y esas son pequeñas zorras que van entrando a nuestros corazones. El desánimo, la pereza, gloria al Señor, aleluya. Son semillas que el enemigo va poniendo en los corazones. Y si nosotros no nos sacudimos, mis hermanos, gloria al Señor, aleluya. Nuestra vida se pierde. Nuestra alma se pierde, mis hermanos, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, tenemos que detestar la zorra, gloria al Señor, aleluya. Que podemos encontrar en el camino, gloria al Señor, aleluya. Que quieren destruir todo aquello lindo que Dios, Padre, aleluya, nos ha dado, gloria a Jesús. Ahí está la zorra de la mala actitud, gloria al Señor. Está la zorra, gloria al Señor, de la indisciplina, gloria a Jesús, aleluya. Está la zorra de la falta de respeto, gloria a Jesús. Está la zorra, gloria al Señor, aleluya, de la crítica, gloria a Jesús. Que muchos criticamos, gloria al Señor, a lo que nos rodea, gloria a Jesús, aleluya. No trabajamos, pero también criticamos al que quiere trabajar, gloria al Señor. Hay que coger esas zorritas, gloria al Señor, y cogerlas y atraparlas y echarlas afuera en el nombre de Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Está la zorra de la venganza, gloria al Señor, aleluya. Hay muchos cristianos, gloria al Señor, aleluya. El que no las hace, no las paga, gloria al Señor. Son pequeñas zorras, gloria al Señor, que entran a dañar la viña, gloria al Señor, que Dios nos ha dado, gloria a Jesús, aleluya. La zorra, gloria al Señor, del menosprecio, que mucho menospreciamos a las personas que nos rodean, gloria al Señor. Son pequeñas cosas, gloria al Señor, que no lo vemos, que no lo entendemos de esa manera, gloria al Señor, pero sí. Van socavando y van dañando lo que Dios, aleluya, quiere hacer en esta casa, gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Bendecido sea tu nombre. Como les decía ahorita, la zorra del desánimo espiritual. Aquí me voy a detener un poquito, gloria al Señor. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 17 al 18, nos dice, por esto fue, gloria al Señor, aleluya. Es tristecido nuestro corazón, por esto se entenebreceró mis ojos, gloria al Señor, aleluya. Por el monte de Sion y está asolado. Gloria a Jesús, aleluya. Las zorras andan por ahí, vamos a repetirlo nuevamente, gloria a Jesús. Lamentaciones capítulo 5, versículo 17 al 18, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, gloria a Jesús, aleluya. Por el monte de Sion, quien está asolado, estas zorras andan por él, gloria al Señor. El monte de Sion es un tipo de alabanza y la comunión con Dios, gloria a Jesús, aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor, aleluya. Bendecido sea tu nombre, porque hay muchas zorras, gloria al Señor, que entorpecen nuestra vida espiritual, gloria al Señor. Que en el momento, gloria al Señor, que deseamos ayunar, gloria a Jesús, se nos quita el deseo de ayunar. Que en el momento que deseamos orar, se nos viene a la mente otras cosas que tenemos que hacer, gloria al Señor, y dejamos para después el ayunar, el orar, y no podemos darnos ese lujo de dejarlo para después. Tenemos que orar en todo momento, tenemos que buscar de la presencia del Señor en todo momento, gloria al Señor, aleluya. Y no permitamos, gloria al Señor, que esas zorritas, gloria al Señor, que quieran entorpecer nuestra vida espiritual, dañen esas raíces, gloria al Señor, están las zorras de los falsos profetas, que muchos falsos profetas hay, gloria al Señor. Hablando lenguas, y danzando, y caminando para aquí y para allá, gloria al Señor, aleluya. Pero sin un fundamento, gloria al Señor, sin el fundamento de la palabra, gloria a Jesús. Hay que tener mucha cuenta, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya, con esas zorras, gloria al Señor, aleluya. Existen otros tipos de zorras, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, bendecido sea tu nombre, Jesús, aleluya. Pero nosotros, gloria al Señor, conocemos cuáles son las zorras, gloria a Jesús, que nos están entorpeciendo nuestra vida espiritual. Gloria al Señor, les di algunas. Hay muchas zorras, gloria al Señor. Pero en esta mañana, gloria a Jesús, aleluya. Vamos, gloria al Señor, a identificar cuál es esa zorra que nos está dañando ese fruto, esa raíz. Eso que han puesto en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestros corazones, aleluya. Y el enemigo sabe que estamos a punto de germinar, a punto, gloria al Señor, de dar ese fruto, gloria al Señor. Y el enemigo no quiere que lo demos, gloria al Señor, aleluya. Hay que atrapar esas zorras, gloria al Señor, aleluya. Hay un sitio, gloria al Señor, que de deporte se van, gloria al Señor, a coger todas las zorras, ¿verdad? Atraparlas. Pero, ¿qué sucede? Como estas zorras son tan astutas, gloria al Señor, muchas veces no las pueden cazar. De la misma forma que nos pasa a nosotros como cristianos, que queremos cazar y echar fuera a los demonios. Muchas veces no podemos hacerlo, pero es que no lo hagamos, sino cuando nos damos cuenta de que este demonio o que esta malicia está entorpeciendo la obra de Dios, aleluya. Ponernos todos, unirnos todos, gloria al Señor, en oración y ayuno para que este demonio salga, gloria al Señor. No es dejarlo para después, sino hay que sentarnos, gloria al Señor. Hay que unirnos, como decía nuestra hermanita Emilian, gloria al Señor. Esto es de todos, gloria al Señor. Todos tenemos que buscar de la presencia del Señor. Todos tenemos, aleluya, que irnos al altar, gloria al Señor, a buscar esa presencia, gloria al Señor. Y ver qué es lo que está afectando la iglesia, y ver qué es lo que estoy haciendo yo que está afectando la iglesia. Son pequeñas cosas que quizás no le damos importancia. A esto no importa, gloria al Señor, pero sí está importando, gloria al Señor. Sí está afectando, gloria al Señor, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, gloria al Señor. Dios nos va a dar la bendición. Dios nos va a dar la bendición de la vida eterna, gloria al Señor. Dios nos va a bendecir a esta iglesia de igual forma, el concilio, gloria al Señor. Las iglesias se han de llenar, pero depende de nosotros, gloria al Señor. Depende de esa búsqueda, gloria al Señor, aleluya, que nosotros tenemos, gloria al Señor, aleluya. Si nosotros, gloria al Señor, permitimos que Dios siga trabajando en nuestros corazones. ¿Cuál es la zorra que está en el corazón, gloria al Señor, que no te está permitiendo dar el fruto que Dios quiere que tú des? Muchas veces pensamos que como ya pasamos el tiempo, ya pasamos la etapa de juventud, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya no tenemos que hacer nada, no. Ahora hay que hacer, hay que trabajar, gloria al Señor, aunque estemos arrastrando los pies, gloria al Señor, aleluya. Dios ve, eso que nosotros estamos haciendo, gloria al Señor, aleluya, y lo recompensa, gloria al Señor, aleluya. Pero, ¿qué vamos a hacer, gloria al Señor? En el momento que Dios, aleluya, nos recoja, gloria al Señor, y nos diga, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué hiciste con el talento que yo puse en tus manos? No es que la zorra me lo comió, esa es la excusa que vamos a decir, gloria al Señor, no. Tenemos que decir, mira, Señor, con dificultades, Señor Jesús, pero con la fuerza arrastrándome, pude llegar al altar, gloria al Señor, aleluya. Hice lo que tú me pusiste en mis manos, y pude multiplicar lo que tú pusiste en mis manos, gloria al Señor, y pude hacer esto. Dios sabe lo que nosotros hacemos, Dios sabe hacia donde nosotros podemos llegar, gloria al Señor, aleluya. Él nos pone a prueba, gloria al Señor. El enemigo, gloria al Señor, está entorpeciendo muchas mentes, gloria al Señor. El enemigo está desenfocándonos, gloria al Señor, por pequeñas cosas, gloria a Jesús, pequeñas cosas, pequeñas cosas, aleluya, que no le estamos dando importancia. Y vuelvo y lo repito, gloria al Señor, son pequeñas cosas, gloria al Señor, aleluya, que pensamos que no importan, gloria al Señor, pero sí importan. Sí importan, gloria al Señor, aleluya, porque Dios quiere una iglesia, Dios quiere una viña, gloria al Señor, que dé buen fruto, gloria al Señor, que cuando coja ese fruto salga un vino agradable, gloria al Señor, no sea un vino, gloria al Señor, aleluya, que dé amargura, gloria al Señor, aleluya. Bendecido y adorado sea el nombre del Señor, aleluya, santo, 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 santo eres, Señor, aleluya, bendecido sea el nombre del Señor. En esta mañana, mis hermanos, gloria al Señor. No les voy a hablar nada más, aleluya. Lo importante, gloria al Señor, aleluya, es que tenemos, gloria a Jesús, que detestar esas pequeñas zorras, esas pequeñas zorras que están dañando esas raíces, gloria al Señor, porque lo que Dios ha prometido en el concilio, gloria al Señor, se ha de cumplir. Como el pastor nos ha estado diciendo, hay un vocero, gloria al Señor, que está yendo a las diferentes iglesias, el Señor está amonestando a las diferentes iglesias, gloria a Jesús, aleluya, que nosotros vamos a hacer. Seguiremos, gloria al Señor, aleluya, alimentando esas pequeñas zorras, gloria al Señor, que sigan dañando la viña que Dios ha puesto en nuestras manos, gloria a Jesús. Dios ha puesto una viña, Dios ha puesto un fruto en nuestras iglesias, gloria al Señor. No recuerdo bien el año, 80, por ahí más o menos, Dios dio esta palabra, ¿verdad? Que éramos diferentes a los demás pueblos, gloria a Jesús. Hubieron zorras, gloria al Señor, que dañaron esa viña, gloria al Señor. Pero el Señor sigue amonestando y sigue diciendo, gloria al Señor, porque Él quiere que esa palabra se cumpla. Él quiere, gloria al Señor, aleluya, que esa semilla que ha puesto en este concilio, aleluya, permanezca, gloria al Señor, aleluya. Pero son pequeñas cosas que han dañado, aleluya, lo que Dios quiere. La esencia de lo que Dios dio esta primera vez, la están dañando, gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer como pueblo? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Gloria al Señor, aleluya. Vamos a despertar, vamos a despertar o vamos a seguir durmiendo, gloria al Señor, aleluya. O vamos a hacer lo que Dios nos está diciendo, que hagamos, gloria al Señor, aleluya. Hasta aquí mis cortas palabras y Dios les bendiga mucho, gloria a Jesús. Santo tú eres, Señor, aleluya, que nos cese la alabanza, gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Palabra de Dios para nuestras vidas, amados hermanos. Yo aprendí en una clase que tú, cuando quieres hacer algo, tú estableces un plan escrito. Y una vez tú estableces ese plan escrito, el cual debe comprender todas las cosas por lo cual tú quieres hacer. Toda la logística, todo el desarrollo, todo lo que quieres hacer, lo vas a hacer escrito. Incluso si tienes horarios, lo vas a poner también ahí, para cumplir cada cosa. Si al cabo de un tiempo, algo comienza a fallarte, tienes que volver a eso que tú escribiste. Porque algún detalle, algún detalle, algún detalle que tú escribiste, posiblemente en ese está fallando. El éxito en la administración es eso. Es que tú andes planificado y obviamente cuando algo te falle, retorne a lo que tú escribiste. ¿Sabe algo? Nuestro Dios es tan poderoso que si nos dice el Señor, algo está fallando, entonces tenemos que volver a la palabra. Algo está pasando que no estás completando o no estás llegando al nivel propio que el Señor quiere de ti. Entonces tenemos que retornar a la palabra. Si algo socava a nuestro fundamento, amado hermano, tenemos que volver a la palabra. A ese mensaje que el Señor nos dio. A esa palabra que el Señor puso en nuestra vida. A ese mensaje, a esa directriz que el Todopoderoso nos ha dado en un momento dado. Y aún está confirmada en su palabra, la cual debemos retornar a ella. Debemos nuevamente tomar el manual y retornar a él. En un momento dado, el Maestro llega y encuentra a sus discípulos que estaban luchando con un endemoniado y no le podían reprender ese demonio. Jesús le dice, es que este género no sale, sino es con ayuno y oración. ¿A qué los quiero llevar, amados hermanos? Y esto yo lo he repetido en varias ocasiones. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y protestados. Según la milicia, tiene batallones, infantería, tiene el batallón pesado. Y va desplegando en medio del territorio para ocuparlo. De igual manera el enemigo. Porque si antes, amados hermanos, simplemente te atacaba algo. El enemigo, perdón, está buscando que no tan solo ese te ataque, sino que, ¿sabe qué? Ha dividido sus fuerzas en fuerzas más pequeñas, las cuales nos hacen caer más duro que antes. Si antes teníamos una perturbación, ahora puede ser que sean cuatro o cinco. Lo que nos lleva, amados hermanos, a analizar hoy nuestra vida espiritual, el nivel en el que estamos. Amados, y tenemos que, amados hermanos, de una vez y por todas, aceptar que las luchas en las cuales tenemos hoy son mucho más fuertes que antes. Dios no cambia. ¿Y por qué nos atacan más? Porque de cierta manera, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que el enemigo va en aumento sobre nuestras vidas, pero nosotros nos hemos quedado en el mismo nivel donde empezamos. ¿Me está entendiendo, amados hermanos? Que en vez de aumentar nuestra capacidad espiritual, y se lo voy a poner como ejemplo, que gracias al Señor estamos solucionando, pero ya las computadoras ya no están en los megas, de los megabytes de memoria, y ahí pasaron a los gigabytes, ya están en los terras. ¿Qué quiere decirle? Usted dice, me estás hablando chino. Que la capacidad de movimiento dentro de esa caja electrónicamente es mucho más ligero. Ahora, el pueblo del Señor tiene que moverse mucho más rápido. En la búsqueda de Dios, porque sabe que, amados hermanos, si estábamos fundamentados en Jesucristo, amados hermanos, hay cosas que nos van socavando, como la hermana muy bien nos decía, y tenemos que sacarla, tenemos que movernos mucho más rápido, para provocar que nosotros, nuestro fundamento, siga agarrado de Jesucristo, que es la roca inconmovible. Verdaderamente, el tiempo está cambiando. Los ataques del enemigo están cambiando. Los ataques, amados hermanos, de Satanás, están cambiando. Están cambiando. El tiempo está cambiando. Pero si yo, como pueblo de Dios, me estanqué en un momento dado en mi vida, estoy permitiendo que el avance del enemigo... ¿Usted sabe lo que estamos haciendo? Simplemente. Y yo creo que no es el plan de Dios para nuestras vidas. Solamente resistiendo. No estamos dando la batalla. Estamos resistiendo. ¿Estás peleando tú también? ¿Estás tratando de cazar la zorra? ¿O estás simplemente tapándole los hoyos para que escalbe más adelante y no te escalbe a ti y a tu raíz? Poderoso, ¿verdad? Oye, hermano, y yo no quería hablar en esta mañana, pero algo me mueve dentro de mi interior para que podamos, amado hermano, entender el mensaje. Si estoy quieto en un lugar y no busco la presencia del Señor, lamentablemente me apago, me seco, me seco, me seco, me seco. Amado hermano. En las palmas. Usted siembra una palmita. No hay algo que a más le guste a las palmas. Yo no sé, usted sabe los escarabajos, lo que nosotros le llamamos los caculos, ¿verdad que sí? Echa un gusano bien feo, blanco, con la cholita del caculo, del escarabajo. Feo. Usted sabe que si usted le permite a un caculo, a un escarabajo, amados hermanos, meterse y hacerle un hoyito en la raíz de esa palma, no va a tener uno, va a tener 500. Y le va a dañar esa palma y esa palma se va a secar. Yo no soy ni agrónomo, ni nada de eso. Pero las coge y las daña, no las deja producir bien, porque la raíz de la palma es dulce. Todo el árbol que crece así, estilo una palma, los plátanos, los guineos, le pasa lo mismo. ¿Verdad, Manolo? Si nosotros no vamos y aterramos y verificamos que la raíz de esa planta esté bien, amados hermanos, lamentablemente, el guineo que le va a dar o el plátano que le va a dar, como decimos aquí en Puerto Rico, le va a dar un jacimito y un jillillo. Si el plátano era un plátano que daba 40 plátanos el racimo, le puede dar 10. Ahora, en esta mañana, yo te digo, amados hermanos, tú te conformas con simplemente poco o quieres más. ¿Quieres poco o quieres más? Porque, amados hermanos, yo creo que si sembramos es para tener buena cosecha, ven. Si sembramos es para que el fruto sea lindo. Si sembramos, amados hermanos, es para que sea bueno en gran manera. Pues entonces tenemos, amados hermanos, que quitar lo que impida de nuestras vidas, que nosotros no podamos sentir frutos, que podamos sentir llenura, que podamos llegar al otro nivel, el que el Señor quiere de nosotros. No podemos estar quietos, sino que tenemos que estar en movimiento, buscando la obra de Dios en nosotros. hay corazones que siempre, ay Señor, yo te doy gracias porque me permitiste conocerte y ahí me quedé. Ay, si ya yo conocí al Señor. No. Lo conociste y ahora tiene que dar fruto, tiene que surgir algo en tu vida, tiene que moverte a recibir, amados hermanos, la bendición del Todopoderoso sobre tu vida. Lamentablemente, el problema es que no desechamos a tiempo lo que tenemos que desechar y después nos la aventamos porque no sabemos cómo soltarlo. Tremendo, ¿verdad? Es difícil soltar lo que tenemos que soltar. Es difícil sacar la zorra porque ¿qué pasa? Que la zorra sale nocturna que hace daño sin que tú la veas. ¿Sabes qué? A tiempo viste el hueco, a tiempo la viste enterrada ahí, a tiempo viste lo que te estaba dañando, pero no hiciste nada para que cambiara en tu vida. Ahora, amados hermanos, la lucha es mucho más fuerte. No tan solo hay una, sino pueden haber 5, 10, 15 en medio de tu territorio y no te das cuenta que te están socavando. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Y el Señor en esta mañana nos ha dicho nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Busca, ayuna, prepárate, sube tu nivel espiritual, carga la energía, llénate. Llénate de la presencia del Señor y verá que no podrá contenerse el espíritu maligno sobre tu vida. Y si sientes que otra vez te ataca, vuelve y busca, vuelve y busca, vuelve y busca, vuelve y busca. Amados hermanos, en estos días yo le decía a los hermanitos que estamos, amados hermanos, por bautizar en estos días, le decía, mira, este tiempo, este tiempo, es importante que el mundo te vea como si tú fueras un fanático. ¿Todo va a ser? Sí, amados hermanos. Sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el sentirte de esa manera va a provocar que todos los días busques la presencia del Señor. Pero sin embargo, tratas de andar con la corriente, lamentablemente, no te vas a llenar ni de una manera ni de otra. Vas a quedarte, amados hermanos, en un estado latente donde no hay llenura de Dios, pero lo que hay es un plasío que tampoco se llena con nada. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces tú dices, la mata está ahí, la planta está ahí, se ve ahí. Oiga, pero un escarabajo, un gusano de escarabajo haciéndole daño a la raíz, haciéndote daño en tu interior, haciéndote daño en tu pensamiento. La planta está ahí. Estoy aquí, hermano, pastor, estoy aquí. Yo creo que hoy es tiempo de examinarte qué te está socavando. Es tiempo hoy de examinarte qué hay en tu raíz que está causando que tú no puedas entregarte completamente a Dios. Ay, amados hermanos, yo veo en este lugar hermanos que aún pueden dar mucho más fruto, hermanos que pueden aún dar mucho más dentro de la obra de Dios. Pero amados hermanos, lamentablemente, tengo que decirlo, hay un germen que los corroe. se acabaron los aménes. Aguántense en ustedes de la computadora, del televisor o del celular que tengan prendidos, también los de la plataforma. porque el hecho de que no estemos congregados en este momento, también el ser espíritu ahí donde tú estás te redargulle. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay en tu vida? Tenemos que, amados hermanos, agarrarnos de Dios. Tenemos que entregarlo todo. Y si necesitamos, amados hermanos, que el Señor nos humille, que nos humille. Si es que te están creyendo plantitas que no son de vida al lado tuyo, que te eche yervicida. Pero si hay insectos que te están comiendo la raíz, hay que echarte malación. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Vuelvo y le repito, la lucha no es contra carne ni sangre. No es mi hermano, no es mi hermana. No, no, amados hermanos, no es aquí entre nosotros. El enemigo está poniendo unas cargas sobre nuestras vidas demasiado pesadas. Pero tú decides si la cargas o se la entregas al Todopoderoso. Tú decides si te la echas encima y, amados hermanos, o se la entregas a Dios que lo obre en tu vida como Él quiera. Aunque te atanque un poquito del hombro donde estaba puesta esa carga. Pero es mejor que te zape el pellejito para que se acabe de tu vida y no tengas salvación. Es mejor que quede guayado, raspado, quizás un poquito más profundo, sin piel, y llegue a la carne adentro. Pero ¿sabes qué? Tienes sanación, tienes sanidad. En Jesucristo te puedes sanar. En Jesucristo puedes alcanzar bendición. Solo busca, solo busca, solo busca, examínate hoy qué hay en tu vida que no te permite echar el fruto que es necesario para que agrade al Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Dios quiere bendecir el pueblo, pero necesita un pueblo robusto. Mano Luis, usted me coge, hay veces que la mata de Guineo empieza bien bonita, verdecita, pero como que se va secando por fuera. ¿Qué hay que hacer? Dejarla, echarle agua, ¿verdad? Que usted vuelva a coger la fuerza que tenía antes. Si algo en nosotros no tiene la misma fuerza, busquemos la presencia de Dios. Llenémonos de la presencia del Señor. El Señor quiere bendecirnos, amados hermanos. Yo creo que el mensaje está implícito desde esta mañana. Si no tienes aún la fuerza en ti mismo, busca a quien te ayude. Busca a quien se conecte contigo, busca a quien ore, quien clame, quien busque la presencia del Señor contigo para que alcance la bendición del Señor también en tu vida. El fuego del Espíritu también te tome a ti. Yo entiendo que todos no tenemos la misma fuerza. utilizamos el texto de los 30, 60 y 100. Amén, hermano. Está bien. Pero la diferencia del que da 30 de 60 y a 100 es que todos al mismo tiempo están buscando. No, pero es que yo soy de 30 pero no estás buscando. No, pero es que yo soy de 60 pero no estás buscando. ¿Sabes qué? Si tú quieres que aumente la productividad espiritual en tu vida tienes que producir, tienes que buscar amados hermanos la presencia del Señor para que tú puedas alcanzar lo que por bendición de Dios está dispuesto para ti. Yo le tengo que decir algo que compartí con los hermanos con el hermano Abnel, la hermana Milisa allí que por el propósito este mismo de que se escucha si no se escucha hice un chat con ellos para que ellos me dieran el feedback de lo que están recibiendo allá. En esta mañana les escribí y les dije se está escuchando ahorita, eso fue ahorita, se está escuchando y me escribe si se escucha claro. ¿Sabes qué amado hermano? Cuando yo empiezo a escuchar que no tan solo se oye la voz sino que puedo escucharle el piano, que no tan solo se oye el piano, que puedo escuchar la batería, que no tan solo se escucha la batería, que yo puedo escuchar la guitarra, que no tan solo se escuche esa guitarra, amado hermano, que se escucha el conjunto completo y cuando presto mi oído puedo escuchar el hermano que dijo a toda boca, gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, eso causa gozo porque sabe por qué no tan solo aquí está la presencia del Señor, sino que también permitimos que la presencia del Señor llegue a donde ellos están. y escucharla a las tres hermanitas aquí cantando, gloria al Señor, ahorita generamos el volumen aquí en la iglesia, pero ya afuera, ustedes están escuchando, gloria a Dios, ahora si nos quedamos ahí yo no sé qué hacer, ustedes que los hermanos reciban lo que puedan, no, amados hermanos, hay que buscar, mejorar en la presencia de Dios, hay que buscar, aumentar nuestra vida espiritual en la presencia de Dios, para que los corazones sean impartidos e impactados por esa presencia, se escucha, dígame un amén por ahí, por aquí, por aquí, por la pantalla, alguien que diga amén, 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 hay un santo amén recibido, amén, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, saca, 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 saca lo que no es de Dios y dale a Dios lo que se merece, aleluya, 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 vamos a cantar una alabanza porque si no yo sigo conectado aquí, aleluya, aleluya, ponte de pie, no esperes por mí, no es de la alabanza, cántale a Dios del cielo, aleluya, aleluya, se ha conocido al señor alabané, se ha conocido al señor alabané, porque se mueve en medio de la alabanza, no es de la alabanza, nada ni nadie puede detener, se ha conocido al señor alabané, porque se mueve en medio de la alabanza, se ha conocido al señor alabané, porque se mueve en medio de la alabanza, no, no, a la distancia no, acércate al altar, que es donde está el señor, no, no, a la distancia no, acércate al altar, que es donde está el señor, no, que es donde está el señor, no, no, a la distancia no, acércate al altar, que es donde está el señor, no, no, a la distancia no, acércate al altar, que es donde está el señor, Te has conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza. Te has conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Te has conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza. Te has conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Te has conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza. Te has conocido al Señor, alabaré, porque se mueve en medio de la alabanza. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. Lobo a la vista, anciano, acércate al altar, que es donde está el Señor. La victoria de un pueblo poderoso, nada ni nadie podrá detener, la victoria de un pueblo poderoso. Por eso mi hermano sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso mi hermano sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta las manos, y alaba, levanta las manos, y alaba, levanta las manos, y alaba. Nada ni nadie podrá defender la victoria de un pueblo poderoso. Nada ni nadie podrá defender la victoria de un pueblo poderoso. Por eso que hermano, siga hacia adelante, me consiguió estar el poder de Dios. Por eso que hermano, siga hacia adelante, me consiguió estar el poder de Dios. Levanta las manos, y alaba, levanta las manos, y alaba, levanta las manos, y alaba. Nada ni nadie podrá defender la victoria de un pueblo poderoso. Nada ni nadie podrá defender la victoria de un pueblo poderoso. Por eso que hermano, siga hacia adelante, me consiguió estar el poder de Dios. Por eso que hermano, siga hacia adelante, me consiguió estar el poder de Dios. Levanta las manos, y alaba, levanta las manos, y alaba, levanta las manos. Y alaba, levanta las manos, y alaba, levanta las manos. vamos a aclamar al Señor quizás esta sea la oración final pero vamos a pedirle al Señor que saque de nuestra vida lo que sea desecho, lo que sea innecesario que ponga en nosotros el abono que ponga en nosotros la llenura que ponga en nosotros amado hermano lo que haga falta en nuestra vida oramos al Señor Padre bueno y Dios poderoso te exaltamos y te damos gloria Padre en tus manos estamos gracias por tu bendición gracias Padre amado por la unción de tu espíritu gracias Padre amado por el toque de tu presencia gracias Jehová porque tú en medio de este lugar Señor tú estás y aún sé que Padre amado sobre cada hermano Señor en su hogar allí tú también impartes bendición Padre quita de nosotros lo que impida Señor amado quita de nosotros Señor amado oh Jehová toda plaga quita de nosotros Señor toda altimaña del enemigo quita de nosotros Señor lo que no sea tuyo que podamos nosotros Señor encontrar en ti oh Jehová fortaleza en ti tu cuidado en ti Señor amado aliento oh Jehová que tu Señor sacie nuestra sed de ti y podamos nosotros Señor adorarte en espíritu y en verdad Señor derrama tu presencia derrama tu presencia derrama tu presencia Señor sobre nuestras vidas derrama Señor tu poder oh Señor amado sobre nuestros corazones y que podamos sentir oh Jehová que tu presencia Señor sobreabunda en nuestras vidas que nosotros podamos sentir aún la doble porción de tu espíritu oh Jehová bendice tu pueblo Señor amado en los cuatro cantones de la tierra Señor donde hay siervos tuyos ve allí oh Jehová Señor y derrama tu bendición sobre cada uno Señor que cada día podamos tener Señor las armas necesarias para luchar esta guerra contra el enemigo Señor y que podamos sentir Padre amado tu fortaleza y tu bendición Padre en esta hora Señor entregamos nuestra adoración a ti Señor pero que tu fuego espiritual nos siga consumiendo y que en este día tu santo día te podamos agradar en todo podamos deleitarnos en tu presencia y podamos sentir la cobertura de tu santo espíritu Padre bendice a cada hermano en su hogar bendice a cada uno Señor oh Padre amado que está conectado con nosotros Señor amado bendice oh Jehová a cada uno oh Jehová que dice presente a través de la plataforma Señor representado a través de cada conexión toca tu oh Jehová Padre amado a Jesús David toca Eliezer toca Milagros Padre amado toca Vicky toca Lin Padre santo toca David Padre amado toca Amnelia Milisa toca Yanisa Padre amado toca Paula Señor allí oh Jehová Señor en su hogar a cada uno derrama tu presencia que puedan darte la gloria a ti oh Señor Padre en esta hora Señor salimos de tu casa pero no nos apartamos de tu presencia te pedimos tu cuidado y tu bendición que no se aparte en ningún momento de nuestras vidas que sobre todas las cosas podamos resplandecer en este mundo en medio de estas tinieblas Señor que nos arropan Padre despídenos en paz por amor de tu amado Jesucristo quien merece la gloria y la honra por los siglos le damos gracias Señor y el pueblo de Dios dice Amén Amén saludarlos hermanos uno a los otro en el amor del Señor Amén 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 Amén